hola qué tal a todos cómo se encuentran gente del canal esto es velázquez estudio rey vídeo tutoriales de producción musical enfocados al de awc quioya ok en esta vocación a petición a petición de un cliente un cliente que ha solicitado cursos online con nosotros en manejo de software él es carlos vidal quiero enviarle un saludo a él desde bogotá vamos a trabajar lo siguiente por petición de él y de otros suscriptores cómo trabajar el rewire entonces lo escribimos re huiré qué es esto esto es abrir otro software dentro del de aw de nosotros sí es decir abrir otro de aw dentro de nuestro de aw en este caso estamos trabajando con amplitud pro x7 suite y cómo hacemos el trabajo simplemente vamos a tener que instalar efe el estudio en este caso pues la solicitud de él fue cómo abrir efe el estudio dentro de esa amplitud esto es recuerdo que esto lo podemos hacer para sé que hoy hay esa amplitud en la misma forma tenemos que instalar efe el estudio yo tengo el 20 tuve que instalar el 20 pues para hacer este vídeo tutorial entonces vamos aquí a la pista a la ventana de pista o al editor de pista entonces vamos a ir a plugins tenemos que cargue listo escribimos efe el estudio y vamos aquí a multi listo damos clic esperamos damos a simple y ya lo tenemos vamos a abrir aquí esperemos que está en la otra ventana y lo pasamos ok entonces como podemos nosotros trabajar aquí a través de de este de aw entonces que debemos de hacer ya estamos listos para trabajar aquí ya si voy a grabar pues grabamos listo en vamos a cargar podemos trabajar con los preces que tengamos podemos también cambiar aquí vamos a utilizar flex unos string pizacato vamos a a ver esta opción y escuchamos ok y listo esto es y ya podemos nosotros vamos aquí y ya tenemos el software fl estudio dentro de nuestro de w us amplitud o de nuestro de w se que hoy a ok gracias a todos ustedes por seguirnos por seguir nuestros vídeos tutoriales y viene más tutoriales mito a que se suscriban le dé like y dejen sus comentarios dudas e inquietudes chao